Yo creo que todos tenemos la curiosidad de cómo se desempeña alguien que es realmente exitoso en su negocio por internet. Todos pensamos que debe ser alguna clase de gurú o pensamos que se trata de alguien que simplemente está en la playa, trabaja una hora al día y listo. Pero las cosas no son así. Y cada día Ariel Braylovsky nos enseña un poco de cómo es su vida y lo que pasa por su mente. Y no solo se trata de hacer funnels o de la estructura o de este tipo de cosas. O de decirnos que nos podemos ir a la playa y sentarnos ahí y a ver cómo crece el dinero mientras dormimos. Sino que nos muestra que se trata de hacer un trabajo continuo. Se trata de una mejora. Y en cada una de estas sesiones nos da algo tan valioso que no se puede expresar tan fácilmente. Yo no me he perdido ni una de las clases de Ariel que ha hecho. Ni una. Todas las he visto en vivo. Y de esta manera no solo mi negocio ha crecido sino que en mi vida también he sido más productivo. He tenido más energía y me cuesta mucho menos desenvolverme en cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, si tú quieres recibir el máximo valor a cambio de prácticamente nada más que tu tiempo, debes entrar a estas sesiones. No vas a encontrar nada más valioso por internet. En serio, he estado aquí durante muchos años. He visto a muchos gurús llegar e irse. Pero sin embargo, alguien que ha permanecido constante durante muchos años es Ariel. Y no es una casualidad. Sino porque es alguien que realmente cumple y realmente entrega valor. Así que si tú quieres ver cambios en tu negocio, cambios en ti. Porque no solo se trata de qué estrategias o qué cositas de cambio. O de cambiarle ciertas palabras. O de una frase mágica. Si no, se trata también de ti. Y eso es algo que vas a aprender con Ariel. Se trata de ir más allá de lo que todos te dicen que es. Y todos sabemos que cuando compras uno de estos cursos no siempre funciona. Porque te está faltando esto. Y si quieres esa pieza clave, debes verlos en vivo de Ariel. Bye, bye. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal. Y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook. Gracias. Gracias. Gracias.